Al ataque, se le acaba el tiempo a Sameji, pero es la ganasta Tabárez, cuenta el ganasto Bohemia. Rompiendo la liga, te la mereces. Así que comenzó bien Dani. Este es un partidazo, Rolín, eh, Cúlpes-Sameji. Y hoy para Sameji todos tienen un valor capital. Cada juego para Sameji es vida o muerte, si se quiere. Así que ustedes vieron cómo tocó la pierna de Dani Tabárez. Resetea el reloj, tiene 17 segundos para atacar el quinteto del Cúlpes. Ortega, cambio de juego para López Osvaldo, define detrás el arco, sin oportunidad. Alec Rivas saque más ropa, el ganasto, el de Norte. La energía que nos mueve. Pero se impuso la estatura y qué buena ubicación por encima del defensa, lo consiguió aquí Alec Rivas. Al ataque Sameji que está de rojo con bordes blancos, el Cúlpes blanco con bordes mamey y verde. Dani Tabárez, el medio gancho con la derecha, el ganasto Bohemia. Rompiendo la liga, te la mereces. Muy activo en este primer periodo, Tabárez. Estamos viendo entonces a Meji, pasando muy bien Rodríguez y utilizando al jugador grande en la parte de arriba y la repartición. Guzmán desde el perímetro, sin oportunidad. Gilbert Brown entregó a Chiquitín de la Rosa al ataque. Pelota ahora para Gary Núñez. Se la quitó de las manos, buena actitud defensiva de Osvaldo López. Al ataque el Cúlpes con Ortega. El Titi le dio un espacio detrás del arco, falló el intento. Dos detrás de la curva, fallado López ahora. Gilbert Brown jugado puesta atrás con Eniel Polinis. No pudo. Cris de corta distancia tapado, bloqueado por Alex Rivas. Qué buena actitud ahora. Muy defensivo el partido en esta parte. Manuel Guzmán cambió de juego para el Fantasma. Rodríguez cuenta el ganasto de Norte. La energía que nos mueve. Bueno, buen rompimiento aquí, buen manejo. Un movimiento de pelota por parte del equipo de Cúlpes. Que ha estado dando demostraciones que han venido de menos a más. Es un equipo nuevo prácticamente, no el que comenzó los tres primeros partidos. Núñez ya tiene a Eniel Polinis. Tratando de conseguir a Núñez, no puede. Se le acaba el tiempo a Sameji, perdió la canasta. Brown lo sabe. Detrás del arco se quedó corto. Bueno, el triángulo rebotero del Cúlpes. Corriendo. El Cúlpes, Rivas en la zona pintada. Se le salió la pelota de la canasta. Otro chance para los Pepines. Ortega, cambio de juego para López. De nuevo Richard. Ya tiene a Manuel Guzmán ahora ante Dani Tavares. Qué buena la escapada de Guzmán. Mejor el canasto de Norte. El de Norte, la energía que nos mueve. Bueno, el que se equivoca con Guzmán y le deja el espacio aquí. Abrió. Tomó la finta. El defensa y... A veces tú lo ves aparatoso, pero él mantiene balance siempre para ir al canasto. Dani Tavares. Ante Manuel Guzmán fue bien defendido esta vez. Gilbert Brown ganó la tabla. Se quedó corto con el intento. Batalla en el rebote. Otro chance para los de Zameja. Brown con buen manejo el balón. Su salto cuenta el ganasto Bohemian. Rompiendo la liga. Te la mereces. Al ataque Jonathan Rodríguez. Llegó rápido Zameja defender en transición. Casi la pierde. Ortega cambió para Jonathan. 6 minutos 30 segundos por guarda en el primer periodo. Guzmán intentó con Jonathan. Casi la pierde. La van a perder finalmente. De la Rosa avanza con ella. Zameja en el ataque. Gilbert Brown en la escapada. Bloqueó el balón, pero sobre él también hubo contacto. Una falta personal. No comenta falta. Conecta el internet más rápido y confiable con internet flash de claro. Claro, la red de todo es posible. Bueno, la falta fue para Rivas. Ambos con Gontos han estado un poquito tímidos en el aspecto ofensivo. Tratando de agotar la mayor cantidad del tiempo. Y esperando algunas debilidades de la defensa contraria. Sin embargo, ha sido difícil poder atacar el aro. No han recurrido tampoco a los tiros de distancia. Han insistido en lo que es zona de la pintura. Brown consigue su primero, pero falla el segundo. Tiene tres puntos en su cuenta particular. David Minaya está en cancha con el número 7 para el Cúlper. Se fue Osvaldo López a la banca en este primer periodo. 6 minutos, 10 segundos por lugar. Jonathan Rodríguez al ataque. De manera aparatosa el fantasma. No pudo. De la Rosa habilitó a Tabárez. Mejor el ganas como M.A. Rompiendo la liga. Te la mereces. Mira, tiene buena visión el chiquitín ese, como tú señalas. Hacía falta un armador en el equipo zamejiano. El lío es ahora atadón de Polina. Qué buena defensa aquí tapado. Arriba a Alex Arias. Alex Vivas. Jugada de puerta atrás con Tabárez. La perdió, pero la tocó. Bueno, Tabárez no pudo retener el balón. Así que, el promedio 10 asistencia por juego. O sea, que es un hombre que puede habilitar muy bien. Ahora abusó aquí. Sí. Con Dani. Había mucho tráfico. No, y más la altura de Alex Vivas. Sí. Ortega en parado desde el perímetro. Cuenta el ganas de hoy en Norte. La energía que no se mueve. Allá viene esa mejilla. La rosa haciéndola a Zermador. Cambió para Dani Tabárez. Tabárez al ataque. Que intentó antes con Gary Núñez. Pero sobre él hubo contacto. Una falta personal. En Santiago, el supermercado. El que más barato vende es la llave. Visítanos en Plaza Domi Mall. El empujo primero. Ahora también supermercado. La llave 2 en Los Jardines Metropolitanos. Abrida Metropolitana. Esquina Salvarado Alverde. Supermercado, la llave. Ahora, ¿hasta dónde? Polivix, que no tiene ese gran tiro de distancia. Puede ser un 2 con esas limitantes y poder ayudar al equipo. Ahora, él puede defender y tiene un buen saldo. Sí, señor. Ustedes vieron el canasto anterior de Dani Tabárez. 5 minutos, 10 segundos por guarda del primer periodo. Zermay tiene ventaja de 3. Jonathan Rodríguez con Richard Ortega. Ante la defensa de Tela Rosa. Se le acaba el tiempo al Cúlpes para ir a la canasta. Minaya apura el disparo de la distancia. Vuelta desde el norte. Desde el norte, la energía que nos mueve. Así que hay un tiempo en la acción ahora. 4.59 por guarda. Ventaja de 1 para Zermay ante el Cúlpes. A la pausa y ya volvemos. Combinar siempre es mejor con Multiplan. Combina telefonía fija, internet, Claro TV más móvil y llama gratis a 55 países, incluyendo Estados Unidos y toda Europa. Ahorra hasta 45% mensual. Claro, la red donde todo es posible. Cuando pagas tu factura de energía eléctrica a tiempo, contribuyes con el desarrollo y el futuro de un país más iluminado. CD, impulsando el desarrollo eléctrico nacional. Bien, estamos de regreso. Un tiempo pedido. Ahí está Rodolfo Sánchez que está de regreso con el equipo Cúlpes. Luego de una expulsión que le costó parte del juego que le expulsaron y el próximo. Y José García por parte del equipo del Cúlpes a México. Y 11.10, distancia de 1. Cuando el público cupiano se ha identificado, está metido velleno en el baloncesto. Ya todo el mundo tiene su grupo de tambores, de tamboreros. Esto para volverse loco. Y Pueblo Nuevo, ni hablar, que acaba de ganar el partido anterior. Hoy está de receso el fanático Placero. Pero aún así, una asistencia por encima del promedio para un día como hoy miércoles. Sin quizás uno de los mejores miércoles de la asistencia que el baloncesto. Donde la gente se está identificando con los respectivos conjuntos. Y pensar que Zameji ha tenido dificultades. Bueno, de fantasía ahí la falló, la recuperó el balón. Él quiere chequearse, cachorro. Sí señor, el ganasto bohemia. Rompiendo la liga, te la mereces. Sí, porque tú sabes que se tiene cierta presión de demostrar que aquí hay. Y que yo lamento, dámese aquí, quitarme de encima este temor. El fantasma Rodríguez no pudo. Guzmán ganó la tabla, quemarró para el ganasto de Norte. El ganasto de Norte, la energía que nos mueve. Descuido ahora del triángulo rebotero de Zameji. Cuatro minutos, 23 segundos por guarda este primer periodo. La ventaja de uno para los de Zameji. Avanza Chris De La Rosa, el chiquitín de Diamond en Washington Heights. Pelota ahora para Gary Núñez. Ya entregó a Gilbert Brown. Brown desmarca muy bien. Se la quitaron de las manos, pero antes sobre él una falta personal. Bueno, no metas falta con Ideal Life System. Si rebaja rápido, ven y aprovecha nuestros especiales para adelgazar sin dieta ni cirugía. En nuestro modelo centro de adelgazamiento. A tu cita ahora llamando al 581-1094. Ideal Life System. Bueno, la segunda para Rivas. Esto lo va a poner rápidamente en la banca. No puede darse lujo el equipo de tener este hombre con tres faltas en un primer cuarto Cuando restan todavía 4-4 por jugar Inceptó el primero Brown Tiene 4 puntos en su cuenta particular Inceptó los dos, llevó a 15 el pizarrón Samejiano 4 minutos por guarda hasta el primer periodo Al ataque Richard Ortega siendo el asalmador para los Pepines Ya tiene a David Minaya de nuevo con Ortega Cambió de juego para Rodríguez Sigue el movimiento del balón para los Pepines David usando el cuadro, no pudo Jonathan, el fantasma, bloqueo de balón Estaba muy alto ese equipo para él ahora Al ataque Gilbert Brown llegó rápido El Cupas a defender en transición De la Rosa, está pidiendo ayuda Chris de la Rosa, se le acaba el tiempo a Sameji y pared a la canasta Dani Tabárez habilitó a Gary Núñez Con mucha fuerza Gary, cuenta el ganasto Bohemia Rompiendo la viga, te la mereces Pero que fuerza tiene aquí Gary Juego interior de Sameji, se ha visto bien con Dani Tabárez y el Gary Núñez Yo le doy la distancia al equipo de Cupes No tienen tiradores en este momento El mejor de ellos es Ortega, insisten en la parte de abajo Ya viene Richard, bloqueo de balón de Dani Tabárez Pero también hubo contacto, una falta personal No con mucha falta, disfruta del torneo de balonceto superior de Santiago Con tu nueva Sangría Gitano, ahora con nueva onda Para que disfrute de su exquisita calidad Sangría Gitano, con mejor sabor y agradable frescura Pruébala hoy mismo Ahí está Mauri Filión, quien se ha recuperado hoy Y podría estar disponible Claro, él lo va a manejar dentro de sus limitaciones El dirigente García, para no arriesgarlo tanto La falta es de Núñez Rodríguez, Gary Es su primera y Ortega cobrando, en sexta el primero Son los primeros puntos para Ortega, no su tercero Que sigue siendo un jugador de gran valía En todos los torneos nacionales Una gran visión Y sobre todo por la posición que desempeña La posición uno Al ataque de Sameji Restan tres minutos por guarda del primer periodo Ya la tiene Gilbert Brown Brown al ataque, cambió para Dani Tabárez Comprometida su ofensiva, con Chris de la Rosa Se quedó corto en el intento Pero Richard quiso tomar la pelota con mucha fuerza ahora Y se le fue de las manos Va a tener nuevo reloj para atacar Sameji A ver cómo aprovecha esta posesión Noé Esteves, está en cancha también para el CUPES Ahora, Daniel Polinis Está pidiendo que le limpien ahora Ante Noé Esteves Ya vino la ayuda, Tabárez de corta distancia Al canasto, Bohemia Bueno, Dani ha hecho el trabajo, van a tener que cuidarlo más Y Polinis podría entonces penetrar Que es lo que anda buscando Que no lo doblen Sí señor, al ataque el CUPES Ortega Casi pierde la pelota La recupera Rodríguez Claramente Polinis quedó atrás de Guzmán A la defensa, una falta personal Lo que me falta, accidentes laborales Enfermedades profesionales Repórtalos Al 8-0-9-5-6-3-27-57 Extensión 21-0-0 En la administradora de riesgos laborales Para que trabaje sin preocupaciones Ahora no sé, cachorro Yo le diera la bola a Polinis Y pusiera de dos al jovencito Momentáneamente ¿Puede hacer el switch? Sí, porque Polinis hasta el momento Lo veo que no sabe cómo escurrirse Y es un jugador de muchas habilidades Con el balón en la mano Y podría ser más productivo Vamos a ver hasta dónde García Le da un par de minutos Aún con el debutante de La Rosa De posición 2 Entra el 23 del equipo zamejiano Víctor Torillo Guzmán en sexto los dos Tiene 6 puntos en su cuenta personal Y el pizarrón ahora de 3 Zameji 19-16 2 minutos 10 segundos Por lugar de este primer periodo Al ataque El Zameji Cris de La Rosa Con la pelota Ya tiene a Daniel Polinis Antes No es Tevez En giro Se la quitaron de las manos Buena actitud defensiva Pero la recupera Polinis Al ataque Bloqueó de balón sobre él Otro chance No pudo Así que el pulpe se queda con la pelota Avanza Richard Ortega 1 minuto 45 segundos Para que finalice el primer cuarto Manuel Guzmán Desde el perímetro Guzmán Cuenta el ganaste de Norte La guerrilla que nos mueve Llegó a 8 Guzmán Viene de un buen partido Anterior Guzmán Ya estamos viendo refuerzos Que Coupe se estaba esperando Al ataque De La Rosa De Fines Desde el perímetro Cuenta el ganaste de Bohemia Rompe la liga Entrando la de Mayita Con Bohemia Te la mereces Bueno el debutante Tiene 4 puntos Tirito Cómo De una mano suave Cayó el intento David En parada Al ataque Es a México Riembro adelantado Para Polinis Que es un tremendo terminador El ganaste de Bohemia Rompiendo la liga Te la mereces Ese es un juego En el camino abierto No hay forma de parar este hombre Le dieron espacio a Esteves Falló el intento Toribio ganó la tabla Samegi tiene otro chance Allá viene Polinis Se detiene Define Detrás el arco Se quedó corto Tabárez ganó la tabla Que más ropa El ganaste de Bohemia Rompiendo la liga Te la mereces 55 segundos por lugar El dirigente Del conjunto del CUP Se está llamando un tiempo Se aleja Samegi De 7 a la pausa Y ya volvemos Hago contacto con la línea Me prendió en candelo Me tiró de 35 pies Me llevaron al hospital Donde me operaron en la cabeza Gracias a la ARL Haber cubierto Todos los gastos Que yo he tenido El progreso de un país Depende de sus trabajadores Por eso cuando ocurre Un accidente laboral O una enfermedad profesional La Administradora de Riesgos Laborales Los cuida y beneficia Con solo llamar y reportar En menos de 20 días Tu reclamo es atendido y pagado La Administradora de Riesgos Laborales Para que trabajes Sin preocupaciones 40 años 14.610 días 1.200 millones de segundos De ciencia Pasión Y evolución Gatorade Todo Por ese segundo En que lo necesitas La evolución continúa Bien estamos de regreso El equipo Samejiano Ahora se distancia De 7 25.18 Ha estado Campo abierto Buenos rebotes Y rápidamente Se han disparado En el contraataque Tomando aquí Al equipo De Coupe Sin balance Para colocar La distancia De 7 Cuando restan 55 segundos 3 por jugar Dímelo Siné Si señor Todo listo Allá viene el Coupe Al ataque con Richard Ortega De 7 La ventaja Para el quinteto De Sameji David Minaya La escapada Muy comprometida Su ofensiva Con pudo Gilbert Brown Puso respeto En la zona pintada Sameji Sale con la pelota Al ataque Brown En la zona pintada Con Poly Saquemarrope El ganas Tomo Elia Rompiendo la liga Te la mereces Al ataque El Coupe Ahora muy precipitada De la ofensiva anterior De Coupe Ya viene Ortega Cambio de juego Para Esteves Balón para Manuel Guzmán Guzmán Ante Dani Tavares Se le acaba el tiempo Al Coupe Para ir a la canasta Tiene 4 segundos Guzmán lo sabe Desmarca muy bien Antes no cuenta La ofensiva Caminó con el balón Manuel Guzmán Buena actitud En ayuda De la defensa De Elsa Mendes Y mira que dio un giro Burlando al defensa Que se había anticipado Una buena jugada Por parte de Guzmán Fue castigada Ahora la ausencia De López Tiene ese pizarrón Así en perjuicio De Coupe Si está más cerrada La defensa No hay quien lamenta De distancia No impira el respeto Al ataque El pequeñín Se quedó corto Esta vez Hugo Rodríguez Entregó a Richard Ortega Tres cuartos de cancha Se acabó el tiempo Del primer periodo Amables televidentes Samegi 27 Coupe 18 Final del primer cuarto A la pausa Ya retornamos Brugán Blanco La nueva cara Del mejor ron Vemos fer de esperanza El futuro de nuestro pueblo Vemos que la fe Mueve nuestras montañas Nuestro mejor socio Es la patria Quiero ver verde El campo Y sus cosechas Caudalosos Nuestros ríos Y cascadas El corazón Lleno de confianza En el brillante futuro De nuestra gente Dominicano La cooperativa San José Es tu mano amiga De siempre José Maduro Rompiendo la liga Con Bohemia Te la merece Patrocinador oficial De baloncesto Abasaca 2012 Conéctate El interés más rápido Y confiable Y con interés Blas De claro Claro La red Donde todo es posible Abasaca 2012 Torneo 32º Torneo Dedicatorio especial Al licenciado Abre Martínez Presidente de la Cámara De diputados de la República Dominicana Aquí está el comentario Con el pequeño Rolín Fermín Bueno gracias Richie Richie Hernández Gracias Aquí la distancia Es de 9 Amplio distancia El equipo de Samegi Una de sus mejores presentaciones En un primer cuarto 27-18 A un Cooper Que se quedó prácticamente Sin amenaza De distancia Y sigue castillando Osvaldo López El dirigente Rodolfo Sánchez Pensábamos que lo iba a poner En quinteto Ante esa defensa De zona Que para usted Poder abrirla Tiene que tener Alguien capacidad De por lo menos Ser una amenaza Ahí está el tiro De Polinix Y el rebote De Dani Tabárez Que ha tenido Que ha tenido una jornada Bien productiva Hoy Con 12 puntos En su cuenta Particular Es el que más La acción regresa Cachorro Díselo Sí señor Vamos al segundo periodo Guzmán tiene la pelota Cambio de juego Para David Minaya Ortega De nuevo con David Al ataque Minaya Casi la pierde Ortega Tiene la pelota Balón En la zona pintada Para Guzmán Se quedó fuera Pero también Sobre él Una falta personal No cometa falta Disfruta del placer De ver televisión Y navegar en internet Suscribiéndote a CableNet Con más de 100 canales La más valida programación Y conectividad a internet En un solo paquete CableNet Máxima calidad En servicios Ahí está Manuel Guzmán En la línea de lances libres Aprovechamos para saludar En Navarrete A Cristian Jiménez El Mani También en Nueva York A Roby Marte Fanático de la plaza Mil por mil Y de Minino Cabrera Y para Hansel Olivo Que debe estar disfrutando Con este primer periodo De Samen Y para el Mauro Mauricio Espinal Sí Mauricio Conversé con él El día pasado Mauricio Espinal Y está por hacer Un viaje por acá Si así me dijo Así que al ataque Samen Polinis Sobre él Una falta personal No cometa falta Disfruta del paseo De ver televisión Con tu nueva sangría Gitano Con nueva onda Para que disfrute De su exquisita calidad Sangría Gitano Con mejor sabor Y agradable frescura Pruébala hoy mismo La primera falta personal De Guzmán Hombre a hombre Defendiendo el equipo Cupes de los Pepines David Víctor Toribio Tiene la pelota Define De larga distancia Sin oportunidad El rebote para Guzmán Adelantó para Ortega Que la pone con David Minaya En la zona pintada Minaya Después de la maga El bloqueo de balón La tiene Polinis Con Gilbert Brown Brown En la zona pintada Con Toribio Claramente caminó Con la pelota No fue la mejor opción De pasar el balón Por parte de Brown Ahora se le anticipó Muy bien la defensa Lo cerraron Ahora Toribio Cuando usted no es Ese gran tirador No puede asumir Tan rápido Un disparo Se quiso coger La ofensiva Y lo ha castigado José García Yo te traje Para que moviera El balón Y me diera tiempo No para que incestara Regresa aquí De la Rosa Sí señor Jonathan Rodríguez El fin de detrás El arco Sin oportunidad Al ataque El quinteto Polinis En la zona pintada Con Gary Núñez Después de un buena magia Que más ropa El ganas Tomo M.A. Rompiendo la liga Te la mereces La verdad que Polinis Tiene una gran habilidad Para pasar el balón Sí Ahora tiene que mejorar Su tiro de distancia Si lo logra Y esa velocidad Que exhibe Ahora Qué buen defensa Al ataque Manuel Guzmán Casi pierde la pelota El fantasma Rodríguez de izquierda La falta Y cuenta El ganasto El enorme Golpe de suerte Para el equipo De Cúpes Aquí No se percató La defensa Samejana De que el balón Estaba en el piso Y permitió A Jonathan Rodríguez El fantasma Que bastante agresivo Y sabe colocarse Mira parece Que el castigo Es grande Para Juan López El dirigente Continúa castillándolo Completamente Toda la jugada De tres Rodríguez Tiene cinco puntos En su cuenta Particular Ahora 23-29 Baja Hace la distancia Hay sustitución Por Cúpes Entra Brady Reyes Jugador eminentemente Defensivo Brady Puede atacar El aro También Ha lucido bien Para el tiempo Que ha tenido En juego Gary Núñez El ganasto Bohemia Rompiendo la liga Te la mereces Así que Al ataque El Cúpes Con ese ganasto De Núñez Saludamos a Luis Nohuela Allá en Nueva York El Luigi Si señor El fantasma Rodríguez El escapada Usando su cuerpo El canasto De Norte De Norte La energía Que nos mueve Bueno Si le siguen Dándose espacio A Rodríguez Es difícil De detener Así que Siete minutos Cuarenta segundos Por lugar De este segundo Período Para llegar Al medio tiempo Pelota Ahora para Gilbert Brown Define Detrás el arco Perfecto Tiro de tres Como perfecto Son los cuidados De tu salud De la clínica Aureomédica La excelencia Al alcance De todos Llegó a ocho Brown El ataque Viene el Cúpes Siete minutos Veinticinco segundos Por lugar Ortega Cambió de juego Para Jonathan Rodríguez De nuevo Para Richard Ortega Balón para En Rivas Se le acaba el tiempo Anticipó muy bien Gary Núñez Corriendo Sameji Allá viene Chiquitín Vamos a ver Le están llamando Una falta antideportiva Ahora A la defensa Del Cúpes Iba muy adelantado Cris de la Rosa Así que Dos tiros Y posesión del balón Para El quinteto Del Sameji Y la falta Se la llamaron Al novato Brady Reyes No como esta falta Conéctate El intelecto Rápido y confiable Con intelecto Claro Claro El arredo De todo Es posible Falla el primero Treinta y cuatro Veinticinco Tiene opción A un tiro más Y lo convierte Ahora Rolling Mira como ha cambiado Este equipo De Sameji Se ve con control Del balón Trabajando los sistemas En transición O sea Vamos a ver Si pueden mantenerlo así No Y un partido Una victoria Hoy Podría hacerlo Mucho mejor Equipo Adelante Impresionante Iba a ser Ese donqueo Si hubiese podido Lograrlo Está legando La falta personal Al ataque Al Cúpes Pelota para Manuel Guzmán Ante Dani Tavares Guzmán Buena mague De Manuel Se le fue El balón De las manos Había dejado Atrás A Dani Tavares Pero No pudo completar El dribbling De ataque Ahí está la banca Del conjunto De Sameji Ahí está Amaury Filión Marcel Girón Teodoro Romero En la banca Pelota ahora Para el Sameji Eniel Polinis Cambió para Gary Núñez Gary De nuevo Con Polinis Al ataque Se escapó De izquierda Mejor el ganasto Bohemia Rompiendo la liga Te la mereces No hay manera Él y Jonathan Son un peligro público Si le dan el espacio Ahora este hombre Tiene un salto Y la pone donde sea Las habilidades de Jonathan Son mejores Ahí está Jonathan Al ataque el Cúpez Ortega Con Guzmán En la zona pintada Jonathan Rodríguez Muy comprometida Su ofensiva Brady Reyes Polinis La estrelló En el cuerpo De Brady Reyes La hizo muy bien Rápido Que clase de jugador Que fogosidad No quiere irse Polinis No se rinde Este país es muy bueno Parece Y el trato Que me están dando Está dejando El pellejo El señor Ahí está Miguel Balaguer Y su señor esposa En primer plano Cuanto ha sufrido Este año Mi hermano Miguel Balaguer El señor Al ataque Pelota para el Sameji Cinco minutos Treinta segundos Por guard Polinis Cambió de juego Para Gilbert Brown Ahora para Chiquitín Detrás del arco Falló el intento Pero detrás de la curva Richard Ortega Que no usa mucho Dar esta falta Cometió una persona No cometa falta Con internet Móvil De claro Le paga donde quiera Que estés La única red Con cobertura nacional Claro La red de todo Es posible Es su segunda Para Ortega Que se cuida bastante Y sabe manejarse Y va a llevar Aquí a De La Rosa A la línea De tiros libres De La Rosa Hoy va a decir Lo que él es capaz De hacer en esta línea En este circuito Si realmente Se le puede dejar Tirar de tres Cuál es su fuente Si es la penetración Usted se respeta Como armador Cuando también Tiene un tiro promedio Los números Los números No son Tan altos En porcentaje En tiros de tres Ni tiros libres El tiro Este año Que terminó En la escuela 67% Que es muy malo Para un jugador En su posición Y en tiro de tres Tiró cerca de 25% O sea que Tiene que mejorar Y sobre todo En los tiros libres Que va a ir muchas veces A la línea De tiros libres Y son los tiros Más importantes Ahí está demostrando Es malo Muy por abajo En cuanto a Un armador Que no hay sexta Tiradas libres Que tiene que ser Su fuente Conjuntamente Con el pasar Necesita trabajar Bastante Cortó bien Ahora el equipo Samejiano Si señor Erick Peguero Está en cancha Para el Samej Allá viene Cris de la Rosa Al ataque El chiquitín Ahora Debutando Para Sameji Cambio de juego Cambio de juego Para Dani Tabárez Se le acaba El tiempo A Sameji Pereira La canasta Gary Núñez La recibe La sola pintada Con mucho tráfico No pudo Pero sobre él Una falta personal No comenta falta Con Ideal Line System Si no baja Rápido Vengan Aprovechen Nuestros especiales Para adelgazar Sin dieta De cirugía En nuestro modelo Centro de adelgazamiento A tu cita Ahora Al 581-1094 Ideal Line System Es la segunda De Guzmán Hay un cambio Se va Guzmán Se pone pequeño Ahora el equipo De Cúlpes Y entra Marcos Rodríguez Marcos Rodríguez Bueno Lo pone bien chiquito Ahora el dirigente Bueno Quizás va a armar Algún tipo de presión Es posible Digo No chiquito Al máximo Tiene un hombre grande En Alex Rivas Y el propio Jonathan Pero se ve Muy por debajo Del equipo Zamejiano En esta ocasión Al ataque Ortega Cambio de juego Para Noé Esteves El veterano Esteves Con mucho tráfico Le bloquearon el lase Otro tapón A Noé Al ataque Zamejiano Y Gilbert Brown Entregó A Chris De la Rosa Pelota para Dani Tavares De nuevo con Brown Brown Después de un buen amague Aparatosa Su entrada Y le están llamando A Brown Que trató De recuperar La pelota Una falta